Bueno, queríamos rápidamente ir a una conversación con el titular de la Alameda, el legislador porteño de Bien Común, que es Gustavo Vera, que está en este momento en línea. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás, Lucas? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Contanos un poco qué balance haces de las PASO. Bueno, muchos han hablado de provincia, así que me voy a ocupar un poco de capital, que es el territorio donde nosotros, además, estuvimos interviniendo. Bueno, si uno hace una comparación de las PASO del 2015 con las PASO del 2017, bueno, se nota que el PRO ha crecido de 863.000 votos a 935.000 votos, es decir, en total ha crecido 72.000 votos aproximadamente un 44, 49%. Esto claramente nosotros no lo habíamos previsto. Habíamos previsto que el PRO podía retroceder a sus niveles históricos, y en realidad no lo vimos nosotros, y creo que no lo vio casi nadie del espectro opositor, porque la estrategia de Durán Barba y la estrategia de marketing que se hizo durante más de un año fue la de tratar de presentar a Lilita no como miembro duro del PRO, sino como, de alguna manera, el fiscal que va a controlar los hechos de corrupción del PRO. Y por eso se armaron un montón de novelas de teatro que salieron en los canales y en tapas de los diarios, y fueron días y días debatidas, en las cuales Carrió se peleaba, entre comillas, con Macri por arriba, con Magdalani, por Lorenzetti, por distintos personajes, y después terminaban en una especie de reconciliación transitoria, en la Casa de Olivos, en la Casa Rosada, y esto evidentemente caló profundo en un sector de la población que muchos creen que han votado a Carrió no porque han votado al PRO, sino para controlar al PRO. O sea, en esto fueron muy inteligentes porque lograron, de alguna manera, hacer una doble campaña. O sea, el que votaba al PRO votaba porque era simpatizante del PRO y de sus políticas, o bien porque quería controlarlo. Y esto explica, de alguna manera, el crecimiento del PRO. ¿De dónde salieron los votos del PRO? Bueno, los votos del PRO indiscutiblemente salieron del retroceso fulminante que tuvo la lista de Lutó. Lutó pasó de 405.000 votos, que tuvo en el 2015, a 246.000. Tuvo un retroceso del 22 al 13%. En total son 160.000 votos, de los cuales una parte fue al PRO, una parte fue a la colectora que armó el PRO, porque claramente hay que decirlo, la lista de Tomolini era una lista financiada y apoyada, abierta y encubiertamente por Rodríguez Larreta. Hubo un acuerdo con el masismo en la ciudad. Y sin ninguna duda, esto lo sabe absolutamente todo el mundo. Y esa lista, si uno compara, por ejemplo, los votos de Tomolini con los que sacó Nielsen, creció en 57.000 votos. Es decir que si vos comparás o sumás lo que creció el PRO, lo que creció el masismo, en realidad crecieron 120.000. Ni siquiera pudieron capitalizar todos los 160.000 que retrocedió Lutó, una parte de la cual fue indiscutiblemente a Unidad Porteña. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que el Frente para la Victoria puro, digamos, el Frente para la Victoria que teníamos en el 2015, que ahora dentro de Unidad Porteña se llamó Unidad Ciudadana, tuvo un retroceso de 46.000 votos. Vos decís a la dupla que encabeza Mariano Recalde y Daniel Firmus. Esa lista. Firmus, Recalde, a ver, las agrupaciones como La Cámpora, Nuevo Encuentro, el PJ de Víctor Santamaría, de Ormos, etcétera, todos juntos, en el año 2015, habían sacado 341.000 votos y ahora sacaron 294.000. Es decir que perdieron 46.600. Pero vos creés que esos votos... Pero qué pasa. Pero Unidad Porteña quedó segunda. Quedó segunda y además, ¿por qué queda segunda? Porque le aportan casi 100.000 votos. La lista de Itay Hackman y la lista de Moreno y nosotros, digamos, ¿no? O sea, las dos listas, digamos, que compitieron contra Unidad Ciudadana aportaron prácticamente 100.000 votos. Digamos, que son los que permitieron que el guarismo, en realidad, comparado al Frente para la Victoria con Unidad Porteña, sea 50.000 votos más. Pero, en realidad, su fuerza interna perdió 50.000 votos. Esto es un dato de la realidad. Y, claramente, la táctica Unidad Porteña fue la correcta, porque fue la que permitió que muchas fuerzas que se oponen, de alguna manera, al macrismo y que plantean la perspectiva de una ciudad justa y sustentable e inclusiva, estuvieran, digamos, ahora en el segundo lugar, en una competencia, digamos, de cara a octubre. Después vos tenés otros crecimientos. Por ejemplo, ha crecido el Frente de Izquierda en 30.000 votos, ha crecido la Fuerza de Zamora en alrededor de 32.000 votos. Ah, en comparación a 2015, siempre. Siempre en comparación a la PASO del 2015. Y vos tenés que, dentro de Unidad Porteña, la Fuerza de Hackman ha sacado 17.000 votos más que en la PASO anterior, y la nuestra 35.000 votos más respecto a la PASO anterior. Con lo cual, digamos, no es tan grande cuando uno lo ve, digamos, numéricamente, el crecimiento que ha tenido el PRO. El PRO en realidad ha estado cerca de la votación que tuvo en el 2015, apenas logró rescatar 72.000 votos de los 160.000 de Lustó, que ya Lustó cuando se presentaba en el 2015, no era un voto opositor, porque Lustó se presentaba apoyando públicamente en la candidatura presidencial de Macri. Con lo cual, era una especie de paso, digamos, encubierta, digamos, la que había entre la lista de Lustó y la lista en aquel momento de Miquetti versus Rodríguez Larreta. ¿Y vos qué creés? ¿Que la lista que encabezó Elisa Carreo aquí por la Capital Federal con Andy Freire expresa el antiperonismo? ¿Es un bloque antiperonista ese votante? O sea, ¿que se puede presentar bajo ese sello El Mago Sin Dientes e igual sacar la misma cantidad de votos, pero solo porque la población que los votó apunta al antiperonismo? No, 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 de ninguna manera. Yo creo que si no hubiera estado el factor Carreo como candidata, no hubiera tenido esa votación, no hubiera tenido tal vez 4 o 5 puntos menos. ¿Por qué? Porque mucha gente vota así como... Es más, puedes preguntar por la calle. Muchos te dicen, no, votamos a Carreo porque, bueno, en definitiva son todos delincuentes. Los que se fueron y los que están, como razonamiento que la tele trata de instalar. Y, bueno, se vota Carreo para que controle, digamos, al gobierno. Esto es un poco la estrategia de una barba. Lo que sorprende, de alguna manera, lo que nos sorprende a nosotros es que no lo vimos venir, esto claramente. O sea, nosotros no vimos venir de alguna manera cómo jugó, jugaron la estrategia de instalación de la lista del PRO, tanto como oficialista como opositora, conteniendo un montón de votos y esta es la sorpresa, de alguna manera. La sorpresa no es tanto en términos numéricos o en términos porcentuales, cuando uno compara con el 2015. Incluso los votos que recolecta el PRO no es que se los saca a la izquierda o al frente para la victoria, se los saca a los toques, también apoyado a la candidatura de Macri. Sí, en general en las legislativas el oficialismo siempre baja en cantidad de votos, ¿no? Es como que... ¿Pero vos creés que la población está dando un respaldo para que ganen las mayorías en el Congreso el oficialismo? Y yo creo que acá ha habido un blindaje mediático obsceno, pocas veces visto, desde la recuperación de la democracia, nunca en este nivel. ¿En qué lo ves distinto, Gustavo? Vos que venís de la militancia hace muchos años y has visto la vuelta a la democracia. ¿En qué cosas concretas ves esto? Y en que concretamente, prácticamente todos los medios han de alguna manera blindado o de una manera extraordinaria a Rodríguez Larreta y en menor medida a Macri, pero sobre todo a Rodríguez Larreta, habida cuenta de que el gobierno de la ciudad es el principal pagador de pauta, digamos, de los canales de televisión. Por lo tanto, todo lo que fueron las campañas en medios masivos de comunicación evitaron, digamos, mencionar errores o horrores, digamos, en la administración del presupuesto de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.